Les dice adiós o 10 sobre 10, las estrellas, los artistas, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. El sol ya viene para alumbrarte, y así desearte prosperidad. Saludos amigos, bienvenidos al programa que llegó para quedarse el 10 sobre 10. Está junto a ustedes el día de hoy, o 16 de abril del 2022, programación de 1984. La señora Azucena Aymara, le enviamos un atento y cordial saludo en nombre de toda su familia, de todos sus fans, de toda su gente, y del 10 sobre 10. Lo mismo va con el saludo de cumpleaños a Neni Romero, hoy cumpliendo años, esta gran cantante, y que la tenemos aquí con videítos. Saludemos también a un grato amigo, don Jorge Carrillo, de Puertas Eternas, en el sur de Quito. La mejor en Puertas Eternas, no hay nada que hacer. Ubíquenlo en el Facebook, en el YouTube. Aquí está su 10 sobre 10, 38 años. Vamos a ver si es cierto que los varones mandan en esta tarde. ¿Cómo quieres que tan pronto? Hoy viene el mal que me aceptó. Si a cada instante me toco el pecho, la herida me duele más que más. Quisiera olvidarte, pero no he cumplido. Cantamos por favor. Quisiera olvidarte, pero no he cumplido. Este amor maldito, perdida me tiene. Este amor maldito, perdida me tiene. Tu 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 ausencia me mata, el llanto me desgarra el alma Tu ausencia me mata, el llanto me desgarra el alma Tristeza que llevo y el alma de dolor se muere Tristeza que llevo y el alma de dolor se muere La solución para su teléfono celular o computadora está ya en Carcelén JCE, celular móvil, profesionales, servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos, no lo piense más, en Carcelén República Dominicana 7858 y Francisco Maynes Teléfono 098-6567-648 JCE, celular móvil, es garantía En Carcelén, Quito, Ecuador House Fight Esfuerzo Constancia Disciplina Señoras y señores Desde Quito, Ecuador Carcelén The House Fight Academia de Artes Marciales 5, 4, 3, 2, 1 Academia de Artes Marciales Carate, Fox, Kickboxing, MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Carate desde los 4 años Horario selección Estamos ubicados en el norte En Carcelén, Avenida Isidro Ayora Hoy como todos los sábados tenemos recuerdos Y los recuerdos están aquí presentes Esto ocurrió cuando el 10 sobre 10 Estaban tenidos 16, 18 años en Riobamba La Sultana de los Andes Y los tenemos registrado aquí En el programa que digo para quedarse Para acompañarlos Para recordarles Volver a vivir Y el 10 sobre 10 Lo recuerda para usted ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Un saludo muy grande! Es un placer estar nuevamente Y ver esta calidad de Plaza de Toros Que hoy por hoy posee La Sultana de los Andes ¡Violeto! Vamos a presentar a este grupo Y está pero fabulosamente bien ¡Ah! ¡Y este es Star Wars! ¡Buenos días! 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 Y me salió de tu cancha, y me salió de tu cancha La rosa está floreciendo, la rosa está floreciendo Y mi amor se está creciendo, y mi amor se está creciendo Mi comandador ¡Epa! Como quiero a ver, cómo están mi gente de Rio Bamba, las maravillosas del mar Arriba las palmas Pah, pa pa, 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 pa Arriba ¡Pum, pum, pum! Para mi gente ¡Feliz reaños! ¡El dios de los pies! ¡Feliz reaños! La solución para su teléfono celular o computadora Está ya en Carcelén JCE Celular Móvil Profesionales Servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más En Carcelén República Dominicana 7858 Y Francisco Maynes Teléfono 098-6567-648 JCE Celular Móvil Es garantía En Carcelén Quito, Ecuador House Fight Esfuerzo Constancia Disciplina Señoras y señores Desde Quito, Ecuador Carceler Carceler The House Fight Academia de Artes Marciales 5, 4, 3, 2, 1 Yo soy ecuatoriano, sí señor Y tú eres mi Ecuador Buenas tardes, mi bomba Buenas tardes Ecuador Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Quiero ver la gente Que lo ama Las balas No ríos No más salida No más salida No más salida En la plaza En la plaza de toros Acá en Redonda A la agrupación Para ahora Sí señor Paola ¡Suélo! 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 ¡Gracias! Que lindo se escucha, que lindo se ve El 10 sobre 10 tiene todo especial La gente comenta por todo lugar El 10 sobre 10 no me puedo perder Señora Zoraidita, gracias por apoyar al artista nacional Juan Francisco, ya vamos Después, después se entiende Después del 10 sobre 10, caramba La solución para su teléfono celular o computadora Está ya en Carcelén JCE, celular móvil Profesionales, servicio técnico garantizado Venta de equipos de todas las marcas y modelos No lo piense más, en Carcelén República Dominicana 7858 y Francisco Maynes Teléfono 098-6567-648 JCE, celular móvil Es gran día En Carcelén, Quito, Ecuador The House Fight Academia de Artes Marciales Karate, Fox, Kickboxing, MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Karate desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelén, Avenida Isidro Ayora En Carcelén, Avenida Isidro Ayora Con mucho cariño Gracias a Tele Sultana Nuestra imagen Para mí trata Con mucho Con mucho cariño Vamos bailando Si Ok Con mucho cariño Eléctrico La casa es mi corazón La casa es mi corazón La casa en mi corazón Eléctrico 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 La que pasa es que no son mi tránsito ¡Escuchamos la pasita, vea! ¿Está bien? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Les dice adiós o diez sobre diez Las estrellas, los artistas Con la música del alma El sentimiento y orgullo nacional Luis Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán El diez sobre diez se pasó